Bueno, fieles seguidores de Lonely Planet, estamos en la carabela donde en 1488 Bartolomeo Díaz se atrevió a partir rumbo al cabo de las tormentas donde le esperaban seres terribles como Adam Astor, que enviaban tormentas contra ellos. Se enfrentó a todos estos problemas y por fin consiguió girar el cabo de las tormentas y llegar a donde estamos ahora, Mosel Bay donde años después los que vieron después consiguieron partir rumbo a la India